¿Le gusta ser payasito o al comienzo no? ¿Cómo es? La verdad no, como le digo, no me gustaba. Como le digo, a mí me llevaban a los cumpleaños, pero no me gustaba. Y empecé ya a hacer chistes, como le digo, y ya vi que a la gente le gustaba, al público, a los niños. Y desde ahí empecé a meterle, así, como se dice, el payaso de bollo, como le dicen todos, payaso de bollo. Y empecé, empecé a meterle, a meterle ya más pulirme, hasta que la verdad ya llegué a lo que es el primer circo que entré fue al circo Estar Monterrey, de ahí al circo Nuevo Mundo, y de ahí donde lo conocí aquí a Chunchulín. Y la verdad ya ahí empezamos a pulirnos, a trabajar bien, me empezó, digamos, a levantarme.